La guerra entre Rusia y Ucrania se vivirá indiscutiblemente en las mesas de nuestro país y es que este conflicto provocará la paralización de importaciones y exportaciones entre Perú y estos territorios. Edgar Vázquez, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, explica que las importaciones representan más de 800 millones de dólares y que el producto que más demanda tiene es el fertilizante, insumo importante para la agricultura peruana. El riesgo está en que esta, digamos, ruptura de la cadena de abastecimiento internacional desde Rusia hacia diversos países, incluyendo el Perú, genere escasez y no es tan sencillo cambiar de proveedores de la noche a la mañana, porque hay contratos que se negocian y que ya hay, digamos, envíos y pedidos que ya están en tránsito y curso, pues puede haber un impacto, como les mencionaba, en los precios de los alimentos a escala nacional. Esto podría significar en las próximas semanas el aumento de precios de frutas, verduras, menestras y demás productos de la canasta básica familiar. Por el momento, ese alza no se refleja en los precios actuales en los mercados del país. Por el momento todavía no se mantiene normal, todavía está así, claro que está, veremos que de repente puede ser que suba un poco por el motivo de lo que está pasando en otros países. Todavía no, por la guerra no, todavía no. ¿Todavía no aumenta el precio? No, todavía no, sigue lo mismo el precio. ¿El precio del trigo y del maíz se mantiene? Sí, se mantiene. ¿El de la harina también? También. El pollo sube y baja, no, no tiene un precio así, o sea, definitivo. No, 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 ese es de antes. ¿Y acá se va a hacer papá? No tiene nada que ver ahorita la guerra de allá. Vázquez explica que por el lado de las exportaciones la afectación será menor, pero significativa para la pequeña y mediana empresa encargada del comercio de uvas, paltas, cacao, mangos y mandarinas, así como de pota y filete de pescado. Para el Perú estos son mercados importantes, no son los más grandes que tiene el Perú, pero son importantes porque hay un número de empresas micro, medianas, pequeñas, que tienen en Rusia, en Ucrania, sus principales mercados. A estos dos países exportamos en conjunto alrededor de 202 millones de dólares. Por el momento solo queda confiar en la capacidad de respuesta del Ejecutivo en la correcta aplicación de los fondos de reserva.